Providencia es una pequeña isla en el Mar Caribe situada a 80 kilómetros al norte de la isla de San Andrés y a unos 220 de la costa de Nicaragua. Junto a esta se encuentra la pequeña isla de Santa Catalina. Hola, bienvenidos. La isla de Santa Catalina es una pequeña isla ubicada en el Mar Caribe o Mar de las Antillas, que pertenece al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y administrativamente al departamento del mismo nombre. Santa Catalina es una de las tres islas principales del archipiélago con aproximadamente un kilómetro cuadrado de extensión territorial. Forma parte del municipio de Providencia y Santa Catalina y está separada de la cercana isla de Providencia por un canal de 150 metros de ancho llamado Canal Auri. Es relativamente quebrada y su altura máxima es de 133 metros sobre el nivel del mar. Dada su cercanía a la más grande isla Providencia, todas sus actividades económicas y turísticas están vinculadas a esta. Santa Catalina es un tesoro para todo el mundo, los visitantes y los que viven acá en la isla. Para mí, Santa Catalina es como la puerta del turismo en Providencia, porque aquí tenemos lo más bonito en la atracción, porque vivimos alejados de todo el bullicio, de los carros, motos, tenemos tranquilidad, tenemos lo más bonito que tenemos en Providencia, la cabeza de Morgan, y estamos a un paso de Cayo Brangrejo. La isla ofrece alojamiento en posadas nativas, atendidas por sus propietarios, raizales y residente, con un toque muy casero de amabilidad. Las posadas están construidas en cemento y madera. Son dos módulos en donde se encuentran las habitaciones. Las condiciones generales con las que cuentan las edificaciones son adecuadas para recibir a los turistas y brindarles una estadía cómoda. Este sector ofrece ecología, ofrece etnografía, turismo con la comunidad, ofrece tranquilidad y goce exclusivo de todo lo que podemos encontrar aquí, que son las playas más hermosas, mejores, cuidadas que hay en Colombia. Pues yo invito a todos los turistas que visiten a Providencia y esles que en verdad quieren gozar de un turismo de calidad y sostenibilidad. La isla de Santa Catalina ofrece variedades de actividades como buceo y careteo en los alrededores de la playa y la cabeza de Morgan. Su nombre en honor al legendario pirata inglés Sir Henry Morgan, una roca en forma de cabeza humana. Un sitio espectacular. Igualmente actividades como paseo en kayak y lancha y a pie por senderos con vistamiento de diversas aves inmigratorias y nuestra ave endémica, el vireo, que habita en las colinas de la isla. La isla de Santa Catalina, por tradición, ha sido pueblo de pescadores, una forma de sustento de las familias raizales, como la pesca artesanal, una práctica sostenible con el medio ambiente por generaciones. Santa Catalina ofrece muchas cosas, depende del tipo de turismo. Hay turismo europeo que le gusta lo que no le gusta del turismo nacional. Para mí, el turismo asociado con Santa Catalina es prácticamente todo, porque en primera instancia, al estar en Santa Catalina, uno disfruta lo que es el turismo ecológico y el turismo cultural. Entonces, yo asocio al 100% a este sector como un sitio estratégico para ejercer un buen turismo, porque se puede hacer diferentes actividades, tanto ecológicas como náuticas, y se puede disfrutar de la tranquilidad. Y eso es lo que llama la atención a nuestros huéspedes, que acá, aparte de que están aquí tranquilos, pueden gozar de las mejores playas de Colombia, las más privadas, también pueden tener contacto con la comunidad. Gracias. 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 Santa Catalina es un tesoro. Santa Catalina es una isla virgen desde los tiempos de mis abuelos. Y yo espero de que continúe siendo así. Virgen porque aquí no hay tráfico de motos, aquí no hay carros, habrá apenas bicicletas. Para mí Catalina es mi hogar, crecí y viví toda mi vida acá, entonces es un lugar donde puedo relacionarme mejor con las personas, es el lugar donde aprendí a hablar, a caminar y a estar en familia. La vida principal Entonces llegar a Providencia sin conocer a Catalina es como no llegar. Hay que venir, hay que llegar, hay que conocer esto para después llevar esas bonitas historias a los amigos para que los inviten para que vengan y decir que esto sí es lo más hermoso que hay en el Caribe, esto es lo mejor, esto es tranquilidad, esto es seguridad, no hay que preocuparse de que se te van a robar ni nada por el estilo. Venir, hay que llegar, hay que cruzar ese puente y conocer esta tierra. Gracias por ver el video.